¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en Sesiones ETV de Evolución TV. Muy contentos porque estamos en la etapa final de este 2021, un año de muchas situaciones de salud que nos afectaron. Aparentemente un poquito más tranquilo este año, pero por ahí hubo semáforos que nos jodieron una vez más. Afortunadamente esto va en decadencia y esperemos que en el 2022 ya lo iniciemos con muy buena vibra y sobre todo con mucha energía. Y hoy en el escenario, hablando de energía, hoy se pueden ver un chingo de integrantes, un chingo de cabrones. Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor, a Fuera de Coma. Mi hermano, un recorrido para llegar acá a grabar en Sesiones. Muy, muy bueno, largo, pero aquí estamos vivos todavía. ¡Chingón! Una banda con más de 15 años de trayectoria, 18, por ahí más o menos. Y pues bueno, por ahí detrás de cámaras me decían, no hemos muerto, seguimos por acá. Las bandas de repente toman recesos y algunas son constantes, pero lo importante es seguir en los escenarios. Claro, presentarse y hacer lo que te gusta todavía, ¿no? Música. ¡Chingo! Gracias. Pues bueno, a toda la gente que nos ve en esta grabación, pues muchas gracias. Recuerden que estamos en la etapa final y por ahí vienen dos bandas más que ya conocerán próximamente. Así que, pues mientras tanto, aquí en el escenario de las sesiones, los dejamos con Fuera de Coma. Bienvenidos a sesiones. ¿Qué tal banda? Seguimos vivos en sesiones de TV, de Evolución TV, con el buen Big Man. Y lo siguiente se llama Agonía. Otro día más, lejos de tu persona. Y ya no aguanto más, quiero salir a buscarte, abrazarte. Tengo miedo de salir a buscarte, de no encontrarte ya más. Tengo miedo de cruzar por esa puerta, de no hallarte jamás. Música. Pues cada minuto que se marca en este reloj Desespero No es fácil no tenerte No es fácil poder imaginarme Si tu amor Y tengo miedo De salir a buscarte De no encontrarte jamás Y tengo miedo De cruzar por esa puerta De no hallarte jamás Un, dos, tres, va Tengo miedo De salir a buscarte De no encontrarte jamás Y tengo miedo De cruzar por esa puerta De ver la realidad Que para siempre yo te perdí Y tengo miedo Y tengo miedo De ja, de tu varanda De no hallarte jamás De no hallarte jamás De no hallarte jamás cosas, una experiencia propia, saludos a los que todos salieron ilesos todavía de ese accidente y de otra cosa, SKA, somos de la época del boom del 96, 97 cuando el SKA estaba en todo su apogeo y pues también el SKA sigue vivo, de ahí sale esta combinación del nombre, fue como vida y música. En realidad es un género que compartimos nosotros, antes de ser músicos ya nos conocíamos, éramos amigos y compartíamos el gusto por el género y entonces entre nosotros nos motivamos pues a hacer música y hasta la fecha pues seguimos viéndonos.